Bienvenidos a su tienda IPESA ¿En qué los puedo ayudar? Fíjese que le vendieron a mi marido, los de la tienda de enfrente, este color naranja Señorita, ¿sería tan amable demostrarme su catálogo de colores? Sí, claro Ay, mira, ay, qué bonito Amor, 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 ya nos vamos Gracias, señorita Perdone, te voy a mostrar el color, mi amor Es que estoy buscando, señorita, un naranja, que era el que quería para mi pared ¿Me puede mostrar este naranja? Muchas gracias Amor, amor, por favor, la casa ya está pintada A ver Guau, compáralo con el que te vendieron Es solo color naranja La muña me recomendó este lugar Ella le pintó al niño todo el cuarto de azul y se ve divino No como nuestra sala Además, sí o no, señorita Que dijeron los de la Profeco Que aquí, mejor calidad, mejor precio Y mira el color, amor Es simplemente naranja No ¿Esto es naranja? El naranja ¿Ya viste la diferencia? Me da un poquito de pintura y elegir, por favor Si a tu mujer quieres hacer feliz, pinturas y pesa, debes elegir Y ¡Suscríbete!